Y bueno, hoy el presidente, como es costumbre, estuvo encabezando la semanal. Luis Abinader estuvo compartiendo allí declaraciones sobre diversos puntos, pero dentro de estos destacaron el tema del inicio de la próxima legislatura y que coincide con el inicio de su segundo periodo de gobierno tras ser reelecto. Dice que estará exigiendo al Congreso una mayor productividad y también, pues, estuvo hablando del tema del endeudamiento, que ha sido una de las críticas permanentes a esta gestión de gobierno. Entendemos formalmente al Congreso, la Constitucional, pues ahí también anunciaremos ya el tiempo de las demás reformas y proyectos de leyes. La gente no se recuerda que durante dos años aquí estuvo la mitad del país cerrado y con ayudas sociales directas. No se recuerdan. Aquí prácticamente la mitad de la economía estaba inactiva durante año y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!